Muy buenas, qué tal queridos amigos, queridas amigas, pues muy bienvenidos nuevamente a estos talleres de meditación Raja Yoga desde Brahma Kumari Sevilla, día online. Mi nombre es José Antonio y siempre tengo el placer de poder compartir con ustedes este maravilloso estudio donde unimos un conocimiento para que nos lleve al entendimiento y después hacemos una experiencia de meditación, una práctica de meditación para que nos lleve a la experiencia. Siempre cuando unimos un conocimiento con la experiencia pues podemos hacer que se haga real. Ya sabéis que el objetivo principal de estos talleres es cómo aprender a meditar o cómo integrar la meditación en tu vida y cómo fortalecer la meditación para aquellos que ya meditan de manera regular o a menudo. Hoy he elegido un tema muy importante, un tema que siempre nos llama mucho la atención cuando hablamos de nuestra mente, de los pensamientos, de todo lo que sucede aquí dentro. Entonces el título que he elegido hoy es mantener tu mente en calma. Cuán importante en los tiempos que vivimos con las cosas que están sucediendo, con las cosas que pasan de repente, cómo mantener nuestra mente en calma, cómo mantenernos tranquilos, estables, serenos, livianos. Vemos que es una gran tarea, no es cosa fácil. En el mundo que vivimos mantenernos en calma, mantener tu mente en calma, como hemos dicho con todas las cosas que suceden, no es una tarea fácil. Hoy vamos a ver con herramientas, con ejemplos prácticos, cómo es posible, cómo es posible mantener nuestra mente en calma, incluso aunque tengas dolor físico, incluso aunque estés pasando por alguna enfermedad, incluso aunque suceda algo en tu vida, aparezca algún suceso o se presente algún obstáculo. Es muy importante, muy importante mantener esa calma, mantener esa calma en tu interior. Sobre todo en nuestra mente, porque ahí es donde se gestiona todo. En nuestra mente se gestiona todo. Y así como está mi mente, así funciona mi vida. Fijaros qué curioso. Y esa es la experiencia que tenemos. Por eso este estudio nos ayuda, o este conocimiento, nos ayuda a tener ese entendimiento de cómo funciona nuestra mente, de que la semilla es el pensamiento, el sentimiento después, el pensamiento después se convierte en un sentimiento y eso tiene una gran repercusión después en tu vida, en tu salud incluso. Entonces todo comienza en el pensamiento. Entonces, ¿qué nos invita a este estudio? ¿Qué nos invita a la meditación Raja Yoga? A crear pensamientos puros y positivos. Aquellos pensamientos que te hagan sentir lo que tú eres. Aquellos pensamientos que te hagan conectar con tu verdad, con tus sentimientos, tus cualidades, tus virtudes. Y claro, ahora a día de hoy podemos ver que no las sentimos, que no es algo que experimentemos. Entonces yo tengo que crear ese pensamiento. Yo tengo que pensar de manera que pueda sentir lo que soy. Porque de forma natural no sale ahora. Y vamos a ver por qué no. Porque uno dice, bueno, si desde este estudio ustedes compartí de que soy seres de paz y de que somos seres de amor, ¿por qué no lo siento? ¿Por qué no lo experimento? Y es muy fácil. No lo experimentamos porque hemos creado una conciencia falsa. No nos hemos identificado con otro tipo de pensamiento. Que ya no es un solo pensamiento, ya es un hábito. Y cuando tú ya creas un hábito, eso ya prevalece en tu mente. Entonces podemos verlo en nuestra mente y en la mente de todos los seres humanos, ¿no? Lo que prevalece, ¿no? Si no, este mundo no estaría como está. Prevalece la avaricia, prevalece los apegos, prevalece el ego, prevalece los deseos y las expectativas. Entonces, claro, si eso es lo que prevalece en tu mente, esa es tu experiencia. Es como hemos dicho al principio, ¿no? Aquello que yo pienso es lo que siento. Y aquello que siento es lo que expreso. Entonces, ¿cuán importante ahora identificarlo eso? Identificar esa conciencia en la que vive para poder transformarla. Porque el error, ¿sabéis cuál es? No el error, sino la gran dificultad, ¿sabéis cuál es? Que estamos muy identificados con esa conciencia. Bueno, es que vivimos plenamente en esa conciencia. Y no te das cuenta. No te das cuenta que tienes hábitos, no te das cuenta que a lo mejor te llevas todo el día quejándote, que tienes el hábito muy fuerte de criticar, que tienes el hábito muy muy fuerte también de preocuparte. Y entonces, siempre comento lo mismo. Si no me doy cuenta, si no soy consciente, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo puedo cambiar algo que no soy consciente de que lo tengo o que me pasa? Entonces, ese es el primer paso que te ayuda a la meditación. Hacerte consciente de lo que piensas y sientes. Para darte cuenta en la conciencia en la que vive. Y para darte cuenta la repercusión que eso tiene en tu vida. Entonces, tu vida depende de tus pensamientos, de tus sentimientos. Hay muchas cosas que no dependen de ti. En este mundo pasan muchas cosas que no dependen de nosotros. No depende para nada de nosotros. Pero sí, lo que tú sientes depende de lo que tú piensas. Esto sí que es muy importante de entender y de hacerse responsable de una vez. Hasta que yo no me haga responsable de que nadie, nadie crea mis pensamientos ni mis sentimientos. Los creo yo. ¿Que los cree de forma inconsciente? Pues sí. ¿Que mis pensamientos estén basados en esa conciencia que hemos dicho errónea? Pues sí. Pero eso no quita para que tú no seas el responsable de ello. Lo cual, para mí, la meditación, una de las cosas que hizo en primer lugar es hacerme responsable de lo que pienso y siento. Yo soy el único responsable de lo que pasa en mi interior. Nadie más. Puede que lo externo, alguna persona, alguna situación, cualquier cosa externa, despierte en ti esos hábitos o esos pensamientos. Pero esto es muy importante darse cuenta. Porque si no sabéis lo que hacemos, que siempre estamos buscando un responsable. Siempre estoy buscando un responsable o un culpable de lo que yo pienso y siento. Y ahí siempre lo estás extrapolando fuera. Y fuera no. No, no, no. Lo que pasa afuera no es la responsabilidad de lo que pasa dentro de ti. Indudablemente lo despierta, como hemos dicho. Pero nadie es responsable de lo que tú piensas y sientes. De verdad que esto es muy importante de asumir. Para asumir lo que he de hacer, pararme. Porque si no me paro, aunque esté escuchando esto y lo estoy entendiendo, no lo experimento. Y cuando no experimento algo es que no lo sé. O bueno, lo sabes, pero no lo sientes. Es como si no lo supieras. Porque eso nos pasa mucho en esta vida. Sabemos mucho, pero experimentamos poco. Lo cual al final no sabemos nada. Porque no tienes la experiencia. Entonces, esa es la magia de este estudio. Unes el conocimiento que te ayuda a tener un entendimiento. Y después llevándolo a la experiencia a través de la meditación. Y entonces, ¿sabéis? Lo único que puede suceder es que se haga real en tu vida. Y una vez que se haga real en tu vida, pues como os diría, ¿no? Ya no te tienes que creer nada. En realidad yo no tengo que creerme de que soy paz. En realidad no tengo que creerme de que soy amor. Tengo que sentirlo. Y ¿sabes una cosa? Cuando tú sientes tus cualidades es cuando puedes mantener tu mente en calma. Eso es mantener la mente en calma. Que no es dejarla en blanco. Que no es dejar de pensar como muchos creen. Que la meditación y la meditación no es dejar de pensar. La meditación es crear pensamientos puros y positivos para que tu mente se mantenga en esa experiencia. La mejor experiencia de una mente en calma es una mente llena de paz. Una mente llena de amor. Una mente llena de felicidad. Una mente llena de buenos deseos. De sentimientos puros. Donde no hay crítica. Donde no hay comparación. Donde no hay queja. Donde no existe el miedo. Gran reto, ¿eh? Gran reto poder conquistar tu mente. Eso es lo que hace el Raja Yoga, ¿eh? El Raja significa rey. Y yoga significa unión. Volver a sentir lo que tú eres. Para conquistar tu mente. Qué curioso, ¿no? Tenemos que conquistar ahora nuestra propia mente. Porque está llena de negatividad. Imaginaros que en tu piso, en tu casa pues se ha colado un intruso. Y se ha colado de tal manera de que se ha instaurado ahí. Tú encima de forma inconsciente lo has alimentado. Le has dado vida. Lo cual, ¿quién echa a ese intruso de tu casa? Con lo a gusto que está. No lo puedes echar. Entonces ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Ahora, si lo quiero echar a las malas pues siempre pierdo. Porque ya está instaurado dentro de tu casa. Pues digamos que utilizado este ejemplo tan sencillo ha pasado en nuestra mente. Hemos empezado a crear pensamientos negativos y desperdiciables e inútiles en nuestra mente hasta el punto que eso se ha colado de tal manera en nuestro subconsciente que es lo que predomina. Claro, como hemos dicho la medicación en primer lugar lo que te ayuda es a parar y hacerte consciente de que el enemigo está en tu mente no está afuera. Que el enemigo no es nada ni nadie. Que si tú te sientes mal es debido a tus pensamientos. Que si tú sientes rechazo es debido a tus pensamientos. Que si tú sientes miedo es debido a tus pensamientos. Qué importante es entender esto de experimentarlo para darte cuenta que es real. ¿Y ahora qué hago con ese intruso? Porque ahora diría uno bueno José sí, es verdad yo me paro me observo y me di cuenta de que tengo un montón de pensamientos negativos. Me di cuenta de que tengo un montón de pensamientos desperdiciables, inútiles. Me doy cuenta incluso de que mi mente siempre se está trasladando al pasado o al futuro. ¿Qué hago con ello? ¿Cómo transformo eso? Me di cuenta que critico, que me quejo, que me comparo, que me preocupo. Empieza a darte cuenta de muchas cosas. Y entonces dices tú ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te entra ganas de salir corriendo. O incluso como le pasa a muchas personas no dejan de meditar. La meditación no es para mí porque aquí hay un ruido y yo no me concentro yo no me relajo José. Yo creo que meditar no es para mí. Eso pensaba también. Pero después te das cuenta que la meditación es necesaria para todo el mundo porque ¿quién no tiene esos pensamientos desperdiciables? ¿Quién no tiene crítica en su mente? ¿Quién no tiene comparación, celo, miedo, rechazo? En mayor o menor medida. Pero hoy prácticamente todos los seres humanos experimentamos eso en nuestra mente. Si no, el reflejo claro es el mundo. ¿Creéis que si los seres humanos, si nuestras mentes estuvieran llenas de paz, de amor y de felicidad, el mundo estaría como está? ¿La naturaleza estaría como está? No estaría. Pero es debido a nuestra conciencia, a la conciencia que hemos creado, que es lo que se traduce después fuera en este mundo. Por eso, de verdad, es un gran reto mantener tu mente en calma o experimentar lo que tú eres ante un mundo donde está lleno de negatividad. Y ahí es donde entra ese paso tan importante que siempre os digo, la determinación. Tengo que ser muy determinado. Y la determinación empieza por un pensamiento. Ahora, esto lo voy a hacer ahora, me voy a parar ahora, un minuto o cinco, pero me paro y voy a seguir con esa determinación cada día de pararme, de pararme. El segundo paso es observarte, observar para hacerte consciente de lo que piensas y sientes. Te darás incluso cuenta de lo apegado que estás a tus pensamientos y a tus emociones. Estás totalmente identificado con ellos hasta el punto que emergen de forma natural. Y no tienes control, no puedes controlar eso. Pero no pasa nada. Eso forma parte del proceso. A mí después de 14 años me siguen viniendo emociones muy fuertes, de vez en cuando, muy fuertes, cosas que hay ahí grabadas en el subconsciente, muy fuertes. Pero la herramienta siempre es la misma. Párate, obsérvate, respira, acepta esa emoción y transfórmala. El hecho de observar y aceptar ya le estás permitiendo que la emoción fluya. Ya estás permitiendo separarte de ella. Porque como hemos dicho, estamos muy apegados. Llevamos mucho tiempo experimentándolo. Entonces, ahora no es fácil. Pero volvemos a lo mismo. Si no me di cuenta de ese proceso, ¿cómo lo transformo? ¿Cómo lo evito? Entonces el parar y el observarte a lo largo del día es muy importante. Es más, la meditación, una de las cosas que te ayuda es a desarrollar la capacidad de convertirte en un observador de ti, de lo que pasa dentro de ti. Por eso yo ahora, mientras incluso hablo con ustedes o mientras hago cualquier cosa en mi día a día, siempre estoy atento a lo que pienso y siento. O sea, vivo fuera, estoy actuando en este mundo, pero a la misma vez estoy observándome. A mí mismo. Y eso te da la capacidad de transformar. Y es curioso porque cuando transformas tus pensamientos, transformas tus sentimientos y transformas tu experiencia de vida. Más allá de donde estés y con quién te relaciones. Por eso la misma persona, la misma situación, puedes vivirla de forma diferente. Qué curioso. Porque depende de la percepción o de la conciencia en la que tú estés. Si tú en tu mente hay buenos deseos, hay sentimientos puros, tú una situación que quizás antes vivías con rechazo, con miedo, ahora la vives con otra manera, de otra manera, sintiéndote diferente. Es el secreto porque al final todo pasa dentro de ti. y al final que tu mente se mantenga en calma depende de ti. Depende del empeño que pongas en pararte. Depende del empeño que pongas en ser constante. Tenemos que ser muy constantes. Tenemos que tener en segundo lugar después de la determinación mucha paciencia. Seguramente me habéis escuchado esta palabra un montón de veces y me la seguiréis escuchando porque es lo que aplico para mí. Cuando comparto algo siempre lo comparto desde la experiencia. Siempre lo comparto desde no de la teoría. Sí, un conocimiento por supuesto porque es el conocimiento al primero que le ayudas a mí. Pero después siempre desde la experiencia. Si no, no podría hablar. Si no, incluso yo creo que no se transmitiría igual. Entonces cuando uno habla desde la experiencia eso se nota. porque te toca y porque te sientes identificado con lo que escuchas. Entonces ahí es donde te das cuenta de que lo que tú compartes está basado en la experiencia. Si no, es que no podría ni siquiera hablar. No podría elegir este título, ¿no? Y por eso elegía este título tan maravilloso, ¿no? Mantener la mente en calma. Mantener tu mente en calma. Qué buena tarea, ¿eh? Yo creo que si ya te enfocas en ello ya no podrás mirar a los demás. Ya no tendrás tiempo para mirar a nadie. Ya no tienes tiempo para compararte con nadie. Te das cuenta cómo te comparas pero no ves, ya empiezas como a observarte a ti. Eso me ocurre. Y eso no quiere decir que no seas responsable con los demás, si eres padre que seas responsable con tus hijos, si eres madre o si tienes una responsabilidad en el trabajo. No tiene nada que ver, ¿eh? Acordaros, es una sensación muy bonita de que te hace sentir de que estás observando y actuando. Pero desde ese observador es cuando mejor puedes actuar porque tú eres consciente. Si no te conviertes en un observador estás actuando de forma inconsciente y no te das ni cuenta. Y eso es lo que hacemos a día de hoy. Casi todos los seres humanos nos vivimos en una conciencia, actuamos desde esa conciencia y no nos damos ni cuenta. Al revés, lo consideramos algo normal. Consideramos normal lo que está pasando a día de hoy. Todo lo contrario, si ves a alguien contento, uy, este está loco. Uy, este no está muy bien. Este que se ríe todos los días, ¿qué se tomará? No, uy, no, tú no estás muy bien, ¿no? No, no, yo estoy pensando lo natural. Los que no estamos bien somos los que no están bien son los que están siempre enfadados. Lo que pasa es que es la norma a día de hoy. Entonces, la verdad es que es muy interesante todo esto. A mí me fascina el poder investigar, el poder experimentar y el poder transmitir también a los demás desde la experiencia. ¿Para qué? Porque eso es otra de las cosas, otra de las motivaciones que me ayuda a compartir con ustedes. el hecho de que cuando tú lo logras puedes ver que los demás también lo pueden lograr y cuando tú consigues algo o transformas algo también te das cuenta de que los demás lo pueden transformar. Pero claro, aquí depende del empeño que ponga cada uno. de las veces que uno se permita pararse, se permita observarse, aceptar y se permita transformar. Porque ese es el tercer y último paso súper importante. Habíamos dicho el parar, mucha determinación para parar. Habíamos dicho el observar y aceptar que hay que tener mucha paciencia porque te das cuenta de todo lo que hay ahí dentro. Pero por último, para transformar tengo que crear pensamientos puros y positivos. O sea, tengo que crear aquellos pensamientos a voluntad en mi mente que me hagan sentir lo que soy. Que me hagan despertar esa conciencia de quién soy. Y ahí va unido de la palabra constancia. Tengo que ser muy constante en crear pensamientos puros y positivos. a lo largo de todo el día. No sólo cuando te sientas a meditar. Es fundamental dedicarte ese tiempo para ti por la mañana temprano. Hay una franja horaria muy bonita, muy buena que tenéis un margen de horas para hacerlo que es de 4 a 8 de la mañana. Ya cada uno se levanta a la hora que crea conveniente. Pero tienes 4 horas de una franja horaria que es cuando más poderosa es la meditación. Indudablemente cuanto más te acerques a las 8 de la mañana pues ya puede aparecer más ruido en tu mente porque tienes que hacer cosas porque ya vas preparando el día. Entonces cada uno tiene que saber. Pero de 4 a 8 de la mañana es una magnífica hora o es un horario donde tú puedes dedicar el tiempo que tú creas oportuno para meditar. Porque mucha gente me pregunta José, ¿pero cuánto tiempo? No te marques tiempo. Hazlo. Es más importante que lo hagas a que te marques un tiempo y después no lo cumplas o no lo hagas. Lo primero y más importante es hacerlo. Un minuto, cinco, pero hazlo. Hazlo. Ten la determinación de hacerlo. Cada día. Después a lo largo del día hay que hacer pequeñas paradas porque tu mente empieza o tú empiezas a involucrarte en tu día a día y ya empiezan a aparecer esos hábitos en tu mente. y si tú no te paras ¿cómo controlas eso? ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo te haces consciente? Entonces te viene una situación y no tienes esa capacidad para discernir, para ponerle un punto final, para estar tranquilo. Eso es lo que yo siento más desde que empecé a meditar hasta ahora. Lo que más siento es eso, cómo mi mente se mantiene en calma en el día a día y cómo aparece en situaciones como a todo el mundo y se me presentan obstáculos como a todo el mundo. No creeros que porque ahora medites, indudablemente cuando meditas vas creando una energía diferente, la vida te va respondiendo diferente porque tú vas dándole a la vida otra cosa y aquello que tú siembras recoge, acordaros de la ley del calma. Entonces todo en la vida va cambiando, pero vivimos en un mundo convulso, como yo digo, en un mundo muy movido donde pasan muchas cosas. Entonces ahí es donde yo tengo que mantener mi mente en calma. Incluso, es curioso porque cuando mantienes tu mente en calma puedes pasar por cualquier proceso pero pasas de otra manera. Como os he dicho al principio, puedes tener dolor físico pero lo sobrellevas de otra manera. Puedes incluso que pase algo fuerte en tu vida y fallezca un ser querido y lo lleves de otra manera porque todo depende de lo que yo pienso y siento. Por eso al final todo depende de cómo tú gestiones internamente todo. Por eso es necesario meditar. Muy necesario. Muy necesario. Muy, muy necesario. Lo vuelvo a repetir otra vez. Para todo ser humano, como siempre os digo, no depende del lugar donde viva, no depende de la cultura, no depende de tus creencias políticas o religiosas. Toda mente humana necesita parar. Toda mente humana necesita estar en calma porque está llena de cosas negativas. Como hemos dicho, mayor o menor medida pero el mundo es un reflejo. entonces ahora ¿de quién depende? Porque esto es hacerse responsable. ¿Con quién tengo que firmar compromiso? ¿Depende del tiempo? ¿Depende del lugar donde esté? ¿Depende de las personas que yo esté? ¿Depende de mis creencias, ideas? No. Depende de lo que tú lo hagas. Depende de la determinación que tengas en pararte. Y os digo algo muy interesante que ya seguramente me habéis escuchado porque lo he dicho más de una vez. lo que más cuesta es parar. Porque es tan fuerte y es tan rápido y es tanto lo que hay ya en nuestra mente que ahora eso pone resistencia. Tu propio ego que es el enemigo que está en tu mente se resiste. No tengo tiempo. No. Ahora te sientas a meditar como os dije al principio no te relajas no te concentras y tú dices no, para mí no es la meditación. Entonces te va a poner 20.000 excusas. Y ahí es donde uno tiene que tener esa determinación y decir no. Y muchas veces ¿sabes lo que ocurre? Que tenemos que tocar fondo para llegar a hacerlo. Bueno, pues también lo tendrás que agradecer porque si no no aparece esa situación o ese momento quizás no lo haces nunca. Pero seguramente que los que estáis escuchando esta clase y lo que la escucharéis es por algo no es casualidad es porque de forma consciente o inconsciente estoy buscando sentirme mejor estoy buscando tratar las cosas de otra manera estoy buscando seguramente llevar una vida de una manera diferente y al final de verdad tu vida depende de lo que pasa en tu mente que curioso tu vida depende de lo que recuerdas incluso que recuerdo a lo largo del día quien recuerdo recuerdo quien soy o recuerdo lo que me dijo esta mañana mi compañero de trabajo y no lo que me dijo y estás ahí en tu mente o recuerdo el problema que pasaste o lo que te pasó hace 20 años yo las conversaciones lo veo me observo a mi mismo me chequeo pero también lo veo fuera como quieres sentirte bien si cada vez que tienes una conversación con alguien lo que hace es sacar cosas negativas o cosas que te pasaron en tu pasado que no fueron agradables que te sirvieron para aprender porque después la conclusión que sacamos de las cosas que nos pasan no agradables es que nos han enseñado mucho y hemos despertado gracias a ello entonces al final tienes que incluso agradecerlo pero si no dejo de darle vuelta a eso ¿qué experiencia puedo tener? ahora si generas entusiasmo si generas paz si generas amor ¿qué experiencia puedes tener? si hablas de cosas positivas si hablas de conocimiento del ser que eres de él ¿no? de lo bien que te puedes sentir cuando meditas y lo compartes con otro pues eso es lo que vas a tener incluso cuando lo sientes cuando ya sientes paz amor y felicidad lo único que hay que hacer es compartirlo y lo curioso es que cuanto más lo compartes más aumenta en ti más se despierta y ayudas a que se despierten los demás y bueno para mantener nuestra mente en calma por último por uno mismo como diría no es posible mantenerla al 100% ahora tenemos que darnos cuenta y hacernos conscientes de que mantener tu mente en calma a lo largo de todo el día no es posible no es posible mantener tu mente en calma a las 24 horas ¿por qué? porque hemos creado mucha negatividad y ahora nos tenemos que desprender y que muchas veces incluso puedes experimentar y seguramente que lo habéis experimentado en algún momento hay ciertos hábitos ya en nuestra mente que no se van tan fácil y que incluso a lo mejor tú solo no puedes el alma solo no puede porque el alma ya no tiene fuerza a lo mejor para desprenderse de ese vicio que lleva tanto tiempo con él entonces ahí es donde la meditación te brinda esa oportunidad la primera la meditación lo primero que te hace sentir es quién eres ese es el mejor regalo que puedes recibir en tu vida en primer lugar sentir y volver a sentir y experimentar quién eres ¿qué quiere decir volver a experimentar que tú eres paz? que tú eres luz que tú eres un alma que tú eres amor y felicidad que no tienes que buscarlo fuera que simplemente tienes que sentirlo y compartirlo fuera es el sentido de la vida correcto siente lo que eres y compártelo no busques fuera sentir lo que tú eres porque entonces no lo sentirás o lo sentirás de una manera falsa entonces ese es el primer regalo que te da la meditación pero cuando tú sientes lo que tú eres en segundo lugar vuelves a experimentar a quién perteneces y vuelves a experimentar la energía de Dios que también te darás cuenta que lo llevas buscando toda tu vida de alguna manera de forma consciente o inconsciente y que hay una confusión grandísima con ese ser creyéndonos que está en todos lados cuando no está en todos lados si no este mundo no estaría como está creyéndote que eres tú o que está dentro de ti también podemos ver de forma evidente que no es así porque si estuviera dentro de ti o si yo fuera Dios no estaría como estoy ¿no? ni siquiera estuviera compartiendo esto una cosa es que como alma ese ser sea igual que tú que incluso en muchas escrituras se menciona ¿no? estamos hechos a igual y semejanza que Dios ¿qué significa eso? que somos Dios no sino que como alma somos igual que Él lo que pasa que si tú observas todas las almas del mundo tenemos papeles diferentes o ustedes tenéis el papel mío ustedes representáis en la vida mi papel no ni yo puedo representar el papel de nadie que como almas tengamos las mismas cualidades por supuesto pero eso es lo que podemos entender con Dios algo tan sencillo Él es un alma como nosotros pero tiene un papel muy diferente a nosotros por eso es Dios y su papel es que Él no entra en el mundo físico si Dios entrara en el mundo físico estaría igual que nosotros con todos esos vicios entonces eso indica de que no entra en un cuerpo es más siempre pongo este ejemplo tan curioso cuando mencionamos a Dios ¿dónde miramos? al cielo lo cual quiere decir que tampoco que el alma en el fondo sabe dónde está ese ser pero si no siento que soy un alma no puedo sentirlo a Él ahí está el secreto por eso cuando tú sientes quién eres podrás sentir y recordar a este ser te lo puedo garantizar aunque no creas por eso siempre al final es la experiencia conocimiento para tener un entendimiento experiencia para que se haga real entonces no quiero que creas que eres un alma no quiero que creas en Dios quiero que sientas que eres un alma y que como alma tu Padre es Dios y te puedo garantizar que lo vas a sentir si practicas si no practicas ni sentirás quién eres ni sentirás a Dios ¿y por qué es tan importante sentir a Dios? porque es el único ser que nos puede ayudar a transformar toda la negatividad que hay en nosotros o sea Dios uno de los de sus papeles tan maravillosos es que te ayuda a limpiar tu mente y si te ayuda a limpiar tu mente tu mente se mantendrá en calma que es el título de hoy creo que se ha entendido ¿no? pues ahora vamos a intentar ir a la experiencia sin expectativas sin deseos ¿vale? sino con el pensamiento poderoso de que ya soy me gusta crear este pensamiento no sentarme a meditar para ver si experimento paz soy un ser de paz y si no lo siento es porque en mi mente hay esa negatividad que me impide sentirlo ¿vale? entonces sentados cómodamente con la espalda recta pero no rígida los pies bien apoyados en el suelo las manos caídas sobre las piernas y nos hacemos conscientes de nuestra respiración vamos a respirar suave y profundamente vamos a sentir como a través de la respiración nuestro cuerpo se relaja cada parte de nuestro cuerpo se va relajando se va calmando siente también como a través de la respiración se van calmando tus emociones tus sentimientos siente como todo en tu interior se va calmando poco a poco una sensación muy agradable de ir entrando poco a poco en un estado de calma y de tranquilidad en mi interior lo cual puedes observar como ese sentimiento de calma y de tranquilidad también ayuda a tu mente a que se calme ahora sentimos calma y tranquilidad en nuestro interior ahora nos vamos a convertir en un observador vamos a observar todo lo que ocurre en nuestro interior tanto en pensamiento como en emociones y sentimientos observa todo lo que ocurre en tu interior observa lo que piensas observa lo que sientes ahora simplemente tengo que mantenerme como un observador observando y fundamentalmente aceptando todo lo que ocurre en nuestro interior de esta manera nos hacemos conscientes y a la misma vez nos vamos desidentificando y separándonos de los pensamientos y de los sentimientos o emociones que emergen en nuestro interior me convierto en un observador sigo observando sigo aceptando todo lo que ocurre en mi interior sigo desidentificándome y separándome lo cual me voy sumergiendo en un espacio de silencio en un espacio de quietud donde me doy cuenta de que yo el observador soy el alma yo el que observa soy luz soy paz soy amor y felicidad soy amor y felicidad me voy dando cuenta y me voy haciendo consciente de mi naturaleza de paz de quien soy realmente soy el observador soy el alma soy la luz que le da vida a este cuerpo ahora puedo sentirlo ahora puedo experimentarlo soy un ser de luz soy un ser de paz soy un ser de amor y de felicidad lo repito una y otra vez en mi mente lo mantengo hasta el punto que se vaya despertando hasta el punto que mi mente se llena de paz mi mente se llena de luz mi mente se llena de amor y de felicidad y desde esta conciencia desde esta experiencia también puedo sentir o recordar otra presencia puedo recordar y sentir a un maravilloso ser que reside en un lugar que está más allá del cielo y las estrellas puedo recordar incluso ese lugar en mi mente un lugar de silencio un lugar de luz donde reside este maravilloso ser un alma como yo un pequeño punto de luz como yo pero que brilla por su hermosura puedo recordarlo en mi mente puedo incluso recordar ese lugar donde está ese ser y ahora puedo viajar con mi mente y mi intelecto a ese lugar y sentir la energía de este maravilloso ser ahora siento la maravillosa energía de este ser como me envuelve completamente y como va limpiando poco a poco toda la negatividad que hay en mi mente lo cual a la misma vez se va fortaleciendo mi luz se va fortaleciendo la paz el amor y la felicidad que soy y todo eso hace que mi mente se mantenga en calma todo eso hace que mantenga mi mente llena de luz de paz de amor y de felicidad y pueda compartir esta energía con el mundo finalmente esto es lo más importante volver a sentir quien soy volver a sentir a mi padre como alma y ahora compartir esa energía con el mundo a través de mis pensamientos a través de mis sentimientos a través de mis palabras de mi actitud y de mi comportamiento y ahí tu mente se mantendrá en calma sentir paz sentir luz sentir amor y felicidad en tu mente y compartirlo con el mundo eso es mantener tu mente en calma ahora manteniendo esta conciencia manteniendo esta experiencia voy a respirar suave y profundamente voy a empezar a mover mi cuerpo de forma ligera y suave voy a abrir los ojos y lo he cerrado cuando nuestra mente está en calma que emerge de forma natural que emerge una sonrisa en tu mirada lo refleja tus palabras tu actitud tu comportamiento eso reflejará que tu mente está en calma cuando hay mucho ruido cuando hay mucho estrés cuando tus acciones son rápidas cuando hablas con un tono de voz fuerte cuando hablas mucho eso significa que tu mente no está en calma una mente en calma no necesita hablar tanto experimenta y si tengo que hablar claro que hay que hablar pero como hablo cuanto hablo y que hablo entonces cada uno se dará cuenta de como está su mente y otro signo muy claro de que tu mente está en calma es que no te trasladas tanto al pasado ni al futuro lo que pasó pasó lo que pasará pasará que es lo más importante lo sabemos pero después nos cuesta aplicarlo lo más importante es el momento presente lo que yo esté sintiendo y pensando en este momento lo más importante es lo único que tenemos en nuestra vida cada momento presente disfrútalo conscientemente no solo disfrútalo porque a lo mejor lo disfrutas de forma inconsciente evadiéndote como muchas personas hacen a día de hoy sino disfrútalo consciente de quien eres y entonces disfrutarás no solo estarás presente en el momento sino estarás consciente de quien eres que eso implica estar en paz estar en calma mantener tu mente serena tranquila a pesar de que haya conflicto fuera a pesar de que incluso haya dolor en el cuerpo deberás practicar y tendréis la experiencia ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias por conectaros muchas gracias espero que hayáis disfrutado de la clase o del taller y de la experiencia de meditación ya sabéis que si ha sido así le dais al me gusta aquí abajo después del vídeo en el apartado de comentarios podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas que os contestaré con mucho amor mucha paz y mucha felicidad gracias nuevamente acordaros de tener mucha determinación para parar mucha paciencia para observar y aceptar y mucha constancia en crear pensamientos puros y positivos para transformar y para mantener nuestra mente en calma que paséis un feliz fin de semana y que nunca dejéis de sonreír OM Shanti y ¡Veo! 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 Gracias.